¿Qué es el Consejo de Gerencia de Urbanismo? Están muy encaminadas, se están cumpliendo los plazos. Ayer tuve oportunidad de contrastarlo con el director de la obra y con la coordinación de la obra, y su finalización se prevé para este año, en torno a final de agosto, mediados del mes de septiembre. Y quiero decirles que esto es así porque, finalmente, y gracias a los esfuerzos del área de urbanismo del Ayuntamiento de Palma, de este con su historio municipal, se han ejecutado los plazos previstos y se ha podido conseguir una ayuda adicional de dos millones de euros procedentes de fondos FEDER-EDUSI de la Unión Europea, lo que nos permitirá finalizar esta obra con plenas garantías. En total, el coste de la misma asciende a un total de 11.179.969 euros, de los que cuatro millones de euros son aportados por el Consejo de Mallorca a través del Gobierno Balear, cinco millones que inyecta el Ayuntamiento de Palma y dos millones que provienen de los fondos europeos FEDER-EDUSI de la Unión Europea. Como recordarán, porque ya es un tema que trae bastante cola, han sido muchas las vicisitudes por las que ha atravesado esta obra y que han retrasado notablemente su finalización y su ejecución. Gracias a, obviamente, la gestión, la estricta gestión de este equipo de Gobierno municipal, Seigua Dolsa ha vuelto a ponerse en marcha y estará finalizada previsiblemente en el mes de septiembre de este año. No tenemos que olvidar que este proyecto se tuvo que ejecutar, en primer lugar, un modificado del mismo por una falta de previsión en el proyecto inicial. Como recordarán ustedes, ni se tuvo en cuenta en la redacción del mismo la demolición que debía hacerse al inicio de las obras de la infraestructura existente, que, como saben, era una piscina que llevaba abandonada muchísimos años en aquella zona de Palma. No se tuvo en cuenta, por tanto, el proyecto de demolición y desescombro de esa piscina. Y, en segundo lugar, hubo un error en las catas del subsuelo que llevó a realizar un modificado por 1,9 millones de euros. Lo recordarán ustedes en la última etapa del Gobierno anterior, puesto que se habían encontrado cavidades que hacían imposible la ejecución del proyecto redactado, porque requería un reforzamiento en la estructura del mismo, habida cuenta de la porosidad y la falta de solidez del subsuelo en aquella parte de la ciudad. Para clarificar todas estas actuaciones derivadas del proyecto, me gustaría ponerles en antecedentes, haciendo un repaso. En septiembre del 16, el Ayuntamiento de Palma se beneficia de las ayudas europeas FEDER para desarrollar la estrategia de DUSI. En el 2018 se licita el concurso de arquitectura para la redacción de un proyecto para la ejecución del equipamiento deportivo Saigo Dolsa, aprobado finalmente en 2019. Les recuerdo igualmente que ILA dispuso que este era el gran proyecto del Ayuntamiento de Palma en la legislatura anterior. En julio del 23, y con este nuevo equipo de Gobierno al frente del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno garantizó financieramente esta operación. Y en diciembre de este mismo año les digo con satisfacción que se ha aprobado el expediente de modificación de obra y se ha consolidado la subvención total, que hemos trabajado conjuntamente con el Consejo de Mallorca, con la intervención del Consejo de Mallorca y con todos los organismos implicados. De forma paralela, la subvención concedida de fondos europeos, como saben, caducaba en marzo del 24, y en agosto del 23, su urbanismo tuvo que solicitar y gestionar una nueva prórroga, que fue concedida y otorgada el 15 de diciembre de 2023. Los cuatro millones del Consejo de Mallorca, que venían vía Gobierno, caducaban en diciembre del 23. Igualmente, tuvimos que gestionar y prorrogar el convenio vinculado siempre al modificado realizado. No ha sido hasta el 28 de diciembre del año 23, es decir, hace escasamente un mes. Mediante acuerdo de Junta de Gobierno se solicitaba la aprobación de la operación EDUSI, que, les recuerdo, operación EDUSI, que ni siquiera se había solicitado para la ejecución de la obra de Saigo Dolsa. Y el ministerio finalmente la valida, con lo que se obtienen esos otros dos millones de euros de fondos europeos que permitían finalizar esta obra. Les digo todo esto porque esta es una operación en la que en julio del año 2023 no estaba en absoluto garantizada. La primera reunión que yo tengo cuando llego a la Gerencia de Urbanismo como concejal precisamente fue con la promoción y la coordinación de esta obra y con la constructora, que no veía en absoluto claro el desarrollo y la ejecución de la misma y que planteaban en julio del año 23, y tuve oportunidad de relatárselo en esta misma sala, la opción de parar las obras porque no tenían ninguna garantía para continuarlas. Y les digo todo esto porque los trabajos estrictamente de gestión del área de urbanismo han hecho posible consolidar una operación vinculada de prácticamente nueve millones de euros en total. Una operación que, cuando llegamos en julio del año 2023, estaba absolutamente comprometida y no era viable. Y que, felizmente, les puedo anunciar en el día de hoy que, si todo se desarrolla con normalidad, la infraestructura deportiva, que es lo importante para el interés general y para los ciudadanos de Palma y, especialmente, para los vecinos del Paseo Marítimo y del Terreno y de Osón Almadáns, que son las zonas prioritariamente afectadas por aquella obra, se finalizarán a final de agosto o principio de septiembre de este año, lo que incrementará las actuales dotaciones, tanto de aparcamiento como deportivas, de las que dispone el Ayuntamiento de Palma en aquella zona de la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.